Hacia las 12.50 del mediodía de este martes resultó herido por un pacto de arma de fuego un policía identificado como Diego Edinson Vesga Rodríguez cuando se encontraba en su vehículo sobre la vía 36 en el barrio La Floresta Baja, tras ser abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta abriendo fuego contra su integridad. Los hechos quedaron registrados en video de cámara de seguridad en donde se evidencia este carro color blanco parqueado a un costado de la vía en donde se encontraba el uniformado, al parecer hablando con una persona que estaba hacia el lado del copiloto. De inmediato se logra observar a dos sujetos que se acercaban al vehículo, quien iba de parrillero disparó en al menos cuatro ocasiones. Los delincuentes tras el hecho emprendieron de inmediato la huida. El uniformado hace parte del grupo de protección a la infancia y según un informe preliminar de las autoridades fue trasladado hacia las instalaciones de la policlínica donde según el reporte médico se encuentra estable y presenta una herida a la altura del cuello con entrada y salida sin afectación a órganos vitales. El lugar donde ocurrió el atentado fue acordonado por las autoridades competentes, quienes ya investigan este caso para dar con el paradero de los responsables.